¡Viva! 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 ¡Que inicie el día! Lo primero que hago es ponerme la ropa para el gimnasio. ¡Ah, qué flojera da en la mañana! Pero ni modo, antes de cualquier actividad, empezamos con un poquito de ejercicio. Ni le pienso a veces, Iván, vamos a hacer algo. Utilizo mucho las pesitas para poder trabajar. Entonces, si no hago ejercicio ahorita, ya en ninguna otra parte del día puedo hacer ejercicio. Así es que vámonos con el ejercicio mañanero. Bueno, pues aquí está ya lista el área de ejercicio. Lo que hago son pesitas. Hoy voy a trabajar un poquito de brazo. Y bueno, pues esta es mi área de ejercicio. y vamos a darle, por lo menos hago una hora de ejercicio. Miren qué linda vista, ¿a poco no? A lo máximo. Miren. 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 Pues hemos salido de radio y como todos los días procuramos siempre irnos a preparar la comida, a comer en casa en familia, así es que antes de irnos a la sesión y entonces a todas las actividades de la tarde vámonos a preparar la comida y él te va a ir, te vas a dormir a grabar unas transmisiones que tengo ahí pendientes y luego a sesión Pues ya estamos en casa viendo qué vamos a cocinar siempre son que verduras con alguna proteína alguna ensalada, alguna cosa Mario está preparando sus propios alimentos a veces reciclamos la idea es comer de lo más que tenemos aquí en casa y es la hora en que nos reunimos casi todos en la cena puede que no en el desayuno nunca, pero en la comida siempre estamos juntos, ¿verdad? Sí mi vida linda, porque vamos siempre a estar en familia y eso que la pandemia nos dejó es maravilloso Bueno, pues vamos a darle rápido a la cocina para irnos, recuérdate que a las 5 tenemos la sesión de fotos Sí, mi amor Sí, sí, sí Bueno, pues por fin terminé la comida porque Mario se tuvo que ir y qué preparé de comer Hicimos una sopita de fideos seco vean nada más qué rico unos taquitos de pollo en salsa de cilantro que están lo máximo con una ensalada de espinacas Esto es lo que me vamos a comer rapidísimo antes de irnos En mi Instagram tengo todos los videos y recetas y demás si alguien gusta y puede ir a ver todos mis videos de comida y también ahí paso todas las recetas Bueno, pues allá anda ya eligiendo su ropa para irnos a la sesión de fotografía ya lleva aquí como un suetercito algunos sacos y todo ya listo para la sesión ¿sí o no? Pues sí Ya que zapatitos Está padre este Pues a mí se me hace que ya está muy feo Pero tienes el cabate Ajá, pues igual no sé, chécalo igual llévatelo para estar ahí y bueno, ya está ahí eligiendo y estamos listos ya después de comer para irnos a la sesión de fotos ¿Qué me dijiste que puede ser? ¿Qué, qué, qué? Una camisa rosa con una corbata morada Estás loco ¿Cómo? Bueno, tú sabes Seguí con madre de vida Hayas combinaciones Ójense que ya ando pensando si tomarme unas fotitos con estas de además porque uno de los temas va a ser de reina de llevarme esta que parece como una coronita porque mi corona la tengo guardada Bueno, pues fue que ya tenemos lista maletita lista la ropita listo para irnos ahora sí a la sesión de fotografía ¡Abrío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin terminamos, ay ya, casita, a gusto, ya nada más falta quitarme todo este show, pestañas y todo, ojalá que así me despertara todos los días ya arregladilla, pero bueno, me quito pestañas, me quito todo, pero les quiero agradecer que estén aquí, espero que hayan disfrutado este día y no olviden suscribirse, comentar, compartir y muchas gracias por estar aquí en Viviendo con los Besares, me voy a dormir ya, hasta mañana, que descansen, que duerman rico, bye.